Tú no tienes magia, tú no tienes cola 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 La noche estamos putos pa' gastar Después lo vamos a facturar Dime primero pa' experimentar Algo que te va a gustar Estamos cuento pa' la travesura A un lado va tu dictadura Por algo de esa arquitectura Estoy lista pa' la aventura La ola, la ola, la ola Cuidado, tú me llevas la ola La ola, la ola, la ola Cuidado, tú me llevas la ola Te enredé la bola, poco de roncola Yo aquí llego sola, no quiero tu rola En ya te voy en viola, el momento es ahora Si tú te demoras, te llevas la ola Trae tu rupete, nos vamos al garete Escucha esta peste, cueste lo que cueste No pidas que conteste Se escucha esta peste, no viene del oeste Solo azul celeste La ola, la ola, la ola Cuidado, tú me llevas la ola La ola, la ola, la ola Cuidado, tú me llevas la ola Te enredé la bola, poco de roncola Yo aquí llego sola, no quiero tu rola En ya te voy en viola, el momento es ahora Si tú te demoras, te llevas la ola Trae tu rupete, nos vamos al garete Escucha esta peste, cueste lo que cueste No pidas que conteste Se escucha esta peste No viene del oeste Solo azul celeste Esta noche estamos putos pa' gastar Después lo vamos a facturar Dime primero pa' experimentar Algo que te va a gustar Te vas cuento pa' la travesura A un lado va tu estadura Por algo de arquitectura Estoy lista pa' la aventura 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 ¡Bien primero! ¡Bien primero! ¡Bien primero! Gracias por ver el video.